Ahí estaba Elena precisamente el día de ayer, la cara de Moria Kazan, de Tinelli, de aprobación de lo que estaba pasando del baile. Elena, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte. Buenas noches acá en Bolivia, buenas noches allá en la Argentina. Yo me quedo con algo que dijo Tinelli. Estamos buscando talentos nuevos para el bailando. Y quizás en el bailando tengamos a Elena Burgos en un futuro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. La verdad que ahora estoy ya como tomándolo y cayendo. La verdad que ha sido una locura total todo lo que ha pasado anoche y el día de hoy despertarme. Tener muchos mensajes de personas de Bolivia, de Argentina que me apoyan. Y sí, tal como lo dijo Tinelli, fui la primera boliviana que pisó la pista del bailando y eso me llena de orgullo, la verdad. Bueno, fue totalmente improvisado, fue totalmente sorpresivo. Ahí está Elena, boliviana Elena, sí. A ver, Elena, venga, baile. No había nada preparado, quiero decir. No, 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 para nada. En ese momento me dijo, bueno, demostra tu talento, ¿no? Entonces yo no pensé que me iba a poner ahí en el centro de la pista y aún más ponerme un bailarín. Porque si a mí me ponía sola, o sea, yo me podía desenvolver más, si podría decir, pero me puso un bailarín y cuando a vos te pones un bailarín improvisado, no sabés qué va a hacer la otra persona. Entonces creo que me desenvolví bien. Bueno, así se vio y las felicitaciones me faltaron. Así que, bueno, vi la oportunidad y la aproveché, obviamente. Bueno, Elena, ¿qué pasó por tu cabeza en esos segundos en los que caminas hacia la pista? Hablas con Tinelli, pero el momento en el que caminas hacia la pista lo tienes al bailarín ahí antes de que empiece a sonar la música. ¿Qué decías tú de ahí adentro? ¿Esta es mi oportunidad? ¿La tomo? ¿Aquí la rompo? ¿Fueron segundos en los que tomaste decisiones? Obvio que sí, el cuerpo me tembraba, estaba muy, pero muy nerviosa. Yo dije, a ver, ¿qué hago? Como que craneando en mi cabeza. Incluso el bailarín me dijo, hagamos esto, no sé qué. Y yo ni siquiera, la verdad, le tomaba atención por lo nerviosa que estaba. Y le dije, no sé, improvisemos, le dije yo. Bueno, dale, me. Entonces, se hizo lo que se pudo y, bueno, intentamos como que ayudarnos los dos. Pero creo que él dejó más que yo Meluca porque eso se vio en el video, ¿no? Así que, de verdad, muy, muy agradecida con toda la gente de acá, Argentina. Es súper amorosa y me hicieron sentir siempre como en casa. Y, bueno, bailé, terminé de bailar y todos los de la producción me decían, hermosa, la rompiste y yo súper, súper agradecida. Bueno, Elena, contanos un poquito de ti. Estás viviendo en la Argentina hace cuánto tiempo. Por supuesto, se nota, tú conoces perfectamente de baile. Tienes todas las condiciones. Has hecho mucho baile, mucha danza. Contanos un poquito de Elena para que todo el país que está siguiendo este tema pueda también interiorizarse de todo lo que está pasando en estos momentos. Bueno, te cuento. Yo no vivo en Argentina. Actualmente estoy trabajando con un grupo musical allá en Bolivia. Mi novio es de Argentina, es de Rosario, Argentina. Entonces, el grupo con el que estoy trabajando me dio vacaciones por 10 días. Entonces, con mi novio decidimos venir acá a Argentina. Yo conocer a su familia porque no la conocía. Entonces, vinimos acá a Argentina. Tengo a mi cuñada que tiene su hijo, que es justamente la figura del bailando. Y bueno, fue gracias también a ella que me dio esa exposición y dio ese empujocito para que yo pueda bailar anoche. Entonces, muy agradecida con ella que está acá también. Y bueno, como te comentaba, yo no vivo aquí en Argentina. Solo estuve, bueno, me faltan dos días más y yo me regreso a Bolivia. Pero bueno, veremos porque también me dijeron que podría haber la posibilidad de que yo mañana esté en el bailando también, haciendo un pequeño baile, no sé ya. Pero hay posibilidades de que me vuelva a salir mañana. Bueno, hay la posibilidad de que nuevamente esté mañana. Me imagino que estos han sido hasta acá los ocho días más sorpresivos de tu vida. Evidentemente, baila en un grupo acá, es parte del grupo musical acá en Bolivia. Se fue por vacaciones a la Argentina con el novio. Y ahí, por supuesto, la hermana del novio y todo aquello. Y apareces bailando en la pista del bailando. Fueron los ocho días más de locura. Sí, la vacación de más locas que tuve, la verdad. Porque de un día para otro, ayer era una bailarina mágica, ahora me desperté. Y la primera boliviana que pise el bailando, Orgullo Boliviano. Y todas mis redes sociales estaban que explotaban de videos de eso. Incluso te cuento que aquí de Argentina me hablaron ya de empresas, de marcas de ropa, de accesorios y todo eso. Ya hablándome para trabajar, ¿no? Pero yo no vivo acá, así que... Pero sí, muy agradecida con todo. Bueno, no vivo acá, pero... ¿Podría vivir? Claro, claro. Hay que evaluar toda posibilidad. Y bueno, lo que venga, obviamente lo voy a aprovechar, ¿no? No voy a desaprovechar estas oportunidades porque no pasan dos veces en la vida. Bueno, Elena es bailarina del Grupo Maroyu, de Marcelo Yucra. ¿Qué les dices a ellos? ¿Qué les dices al Grupo Maroyu? ¿Qué dices a Marcelo? No a Tinelli, a Marcelo Yucra acá en Bolivia. La verdad, mi jefa solamente me felicitó. Me dijo que íbamos a hablar el domingo. Así que veremos qué pasa, ¿no? Bueno, yo siempre voy a estar agradecida. En todos los lugares que he trabajado, siempre agradezco y el trabajo que me dan. Pero siempre teniendo en cuenta que yo también puedo mostrar mi talento y si es que me dan la posibilidad de poder potenciarme, lo voy a hacer, obviamente. Buscando mi bien. ¿A qué hora te confirman? No sé si en un ratito más o mañana, ahorita en un ratito más, te confirma la producción del Bailando de Tinelli. ¿A qué hora vas a estar mañana? ¿Mañana a qué hora ensayarías? Si te presentas o no te presentas nuevamente en la pista del Bailando mañana. Ya lo de ayer fue muy importante. Ya es el paso grande. Y lo de mañana, si se consolida, es como que ya de pronto adentro en el Bailando. ¿A qué hora te confirman? Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que mañana, porque ya ahora es muy tarde, pero nos veremos si me llaman mañana. Obviamente, por ejemplo, mañana tengo mi vuelo a las nueve de la noche, pero hay que hacerse tiempo para todo. Bueno, a las nueve de la noche se puede mover el horario. Todo depende de mañana. Estás esperando la llamada, que puede ser ahora, es tarde, sí, pero puede ser todavía. Y si no, mañana muy tempranito para ver qué va a pasar. Hay la gran posibilidad de que mañana nuevamente te presentes. Sí, existe la posibilidad. Bueno, no sé si me van a llamar ahora o mañana, pero igual yo voy a estar muy agradecida. Si no pasa, igual voy a estar muy agradecida, porque esto me potenció demasiado. Mi familia me llamó, mis amigos me felicitaron. Y para mí, con eso ya gané todo, la verdad. Si es que no me presento, igual agradecidísima. Y bueno, eso. Bueno, ¿qué prefieres para mañana? ¿Cumbia? ¿Reggaetón? ¿Salsa? ¿Qué es más lo tuyo? Tango. Tango, un tango. Creo que mañana es un programa especial que va a ser un ritmo Wollywood, pero no tengo muy bien, claro. No sé si van a ver varios ritmos, pero yo cualquiera. Cualquiera le meto. Bueno, ¿qué es lo que más le gusta? Le preguntaban ayer a Elena. Cumbia, dijo ella. Sí, me dijeron cumbia, pero yo sentí que no me iba como que lucir tanto la cumbia, porque despacito así, base, vueltita y nada más. En cambio, yo elegí el reggaetón porque siento que ahí es mi fuerte. Bueno. Te mando un abrazo grande hasta la Argentina. Entiendo que estás ahí con toda la familia, estás con el novio, con toda la familia allá en la Argentina. Estaremos todos atentos a lo que vaya a pasar el día de mañana. Ojalá que las cosas salgan, hasta aquí han salido muy bien. Este será el viaje que no vas a olvidar nunca. Ojalá que mañana te volvamos a ver en la pista del Bailando. Muchas gracias, muchas gracias, la verdad, por el espacio. Yo siempre contenta y agradecida con todas las personas de Bolivia. Un beso para todos y veremos qué pasa en estos días. Si sabrán más de mí, más noticias. Así que yo voy a estar contándoles todo lo que pasa en mis redes sociales. Así que atentos y muchos, muchos saludos y muchos besos a todos. Muchísimas gracias. Ahí está Elena Burgos. La presentación de ayer, por supuesto que ha sido muy importante. Podría ser que el día de mañana reciba una llamada. Ojalá que así sea como para que mañana vuelva a presentarse en el Bailando. Gracias, muy buenas noches. Chao. Gracias, le agradecemos mucho a Elena Burgos. Ella es bailarina del grupo Maroyo de Marcelo Yujra. Ella es bailarina del grupo Maroyo de Marcelo Yujra. A ver, ¿qué toca Maroyo de Marcelo Yujra, Bonsai? ¿Tienes algo? Claro, porque ella dijo cumbia, pero cumbia es un pasito muy base. No me voy a lucir, me iba a lucir mejor con el reggaeton y de verdad que sí se lució el día de ayer. A ver, ¿tienes? Bueno, vamos a la pausa porque si no vamos a tener un caído en combate aquí. Pausa y volvemos.